Telepaís 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 ...en contra del vicepresidente David Choquehuanca, porque si no definía el receso estaría incumpliendo la Constitución. Además señaló que las comisiones que se convocaron a sesionar eran sólo para intercambiar regalos y compartir un panetón, no para tratar leyes importantes. Resumir a una simple frase es un absurdo jurídico. Creo que deben tener un asesoramiento un poco más certero, un asesoramiento más ilustrado. En realidad yo no entiendo cuál es el incumplimiento de deberes. Sin ningún efecto jurídico ni legislativo va a ser esta sesión. Simplemente va a ingresar a las páginas de la historia de la Asamblea Legislativa como un exabrupto de un presidente que no tuvo buen asesoramiento de parte de su personal. Por lo demás hay que entenderlo por el lado bueno. Probablemente es una reunión que se convocaron para compartir una chocolatada o probablemente para intercambiar regalos. Por lo demás simplemente es una anécdota dentro de la Asamblea Legislativa.